El camino de Belén 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 Feliz Navidad 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 ¡Gracias! 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 Pero en tu felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!